Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba... ...vamos a entretenerles, vamos a interesarles, eso ya es más complicado... ...y vamos a divertirles, a ver si damos con la tecla... ...porque hablar de lo catalán es entrar en un teatro de pocas luces... ...casi ninguna y de enormes sombras, eso también está claro... ...incierto, muy incierto, incierto como que de los que se habla hoy... ...no van a estar mañana o ya tienen fecha de caducidad como los yogures... ...es el caso de Junqueras, el yogur Junqueras creo que el día 10... ...ya está caducado, ya lo ponen de la nevera y a la basura... ...ahora, ¿qué importancia le dan en Esquerra a las elecciones... ...al Parlamento Europeo? No, no se equivoquen... ...pero si de jefa de lista va la esposa de Raúl Romeva... ...y de número 2, el tío del tiempo de TV3 que se llama Tomás Molina... ...fíjate el interés que tienen por las elecciones del Parlamento Europeo... ...ahora eso sí, no, no, no se puede dimitir hasta después... ...el día 10 dimite... ...y convocan un congreso extraordinario... ...es el primer congreso extraordinario en la historia de Occidente... ...que se convoca para dentro de 5 meses... ...fíjate tú lo extraordinario, el trámite de urgencia... ...cómo lo entienden los independentistas... ...bueno, que nos vamos a reír esta noche... ...como sea, lo vamos a intentar denodadamente... ...ya veremos si lo conseguimos... ...les presento a nuestros invitados esta noche de sábado... ...don Ignacio de Oce, muy buenas noches... ...muy buenas noches, Javier... ...don Ignacio además de diputado de Vox... ...es doctor en Derecho, doctor en Ciencias Políticas... ...y algunas cosas más... ...alguna cosa más y diputado de Vox... ...y hoy hemos tenido un día muy feliz, muy contentos... ...la verdad, en un acto de patriotismo muy singular... ...muy vigoroso, de unidad, de cohesión... ...en Vistalegre, en Europa Viva... ...y mañana ya finalizará, mañana domingo... ...con las intervenciones de nuestro presidente... ...Santéogo Bascal y de grandes líderes europeos... ...y también del mundo internacional... ...como mi ley... ...como mi ley, entre otros, a ese me quería referir, sí... ...don Julián Sárcedo, muy buenas noches... ...buenas noches... ...¿cómo estás? ...estupendamente, encantado con esto... ...Ciencias Económicas, abogado... ...especializado en el mundo inmobiliario... ...y secretario del Club Liberal Español... ...así es que bienvenido... ...y aquí te veo aguerrido con tus notas... ...aquí estoy, preparado... ...tus notas, tengo que decir... ...que son, vamos, de una gran brillantez... ...no hay nadie que esquiva... ...con esa categoría... ...tan pequeñito, viene que no esquiva tan pequeñito... ...y tal, sí, 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 muy ordenado... ...todo muy ordenado... ...don Ricardo Ruiz de la Serna... ...muy buenas noches... ...buenas noches a mí... ...hacía mucho tiempo que no le teníamos... ...por acá, como dicen... ...buena persona... ...sin embargo amigo... ...sin embargo, eso... ...bueno, eso lo dirá usted... ...bueno, entre bromas y veras... ...por cierto, ¿cómo es este hombre... ...tiroteado, primer ministro de Eslovaquia... ...le llamamos Fico... ...pero eso suena a futbolista brasileño... ...como poco... ...no, es Fizzo... ...Fizzo... ...sí, normalmente en las lenguas eslavas... ...el fonema, el sonido... ...el fonema TS... ...se transcribe con ese... ...eslavas que usted habla unas cuantas... ...alguna, ¿no?... ...un poco... ...ya, ya, ya... ...no, no, 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 no saco el currículum... ...de las lenguas que ha hablado don Ricardo... ...nos estaríamos hasta las doce... ...bueno, don José Virgilio Menéndez... ...muy buenas noches... ...buenas noches... ...diputado del PP en la Asamblea de Madrid... ...y además, hombre con visión... ...de lo que fueron los peores años... ...del terrorismo vasco... ...muy, muy, muy... ...muy interesante... ...muy interesante y muy seria... ...gracias por estar aquí también... ...a ti... ...bueno, vamos a lo de Cataluña... ...pocas veces había visto algo así... ...como se descompone un partido a empujones... ...un partido que entre sus características... ...tiene la de ser bastante asambleario... ...y un partido en el que no van a gustar... ...las últimas afirmaciones de Junqueras... ...bueno, a lo mejor... ...podríamos apoyar a ella... ...siempre y cuando nos... ...firmaran que... ...muchos de nuestros mandos intermedios... ...se quedan en la Generalitat... ...que nos dan alguna cuota de poder... ...en el Ayuntamiento de Barcelona... ...porque eso suena... ...a money... ...a follow the money... ...y a los asamblearios... ...esto no les suele gustar nada... ...porque este es un partido... ...o ha sido un partido... ...de altos intereses... ...Cataluña, la Independencia... ...y todo esto... ...o sea que mezclar eso con la pasta... ...no creo que le vaya a salir muy bien a Esquerra... ...vamos a ver qué es lo que ha pasado... ...y cómo va esa descomposición... ...del partido de Junqueras. Esquerra intenta recolocarse... ...su presidente Oriol Junqueras... ...anuncia que se marcha así... ...que mi voluntad es ayudar... ...tanto como sea posible... ...siempre que tenga el aval... ...de la militancia... ...y que... ...he hecho... ...ayer presentando la dimisión... ...buscar explícitamente este aval... ...pero que volverá después de las europeas... ...en concreto el 30 de noviembre... ...cuando los suyos ratifiquen su nombramiento... ...en un congreso. Lo he hecho con absoluta convicción... ...como lo he hecho siempre... ...y siempre he sentido... ...el aval de todos mis compañeros... ...y de todas mis compañeras... ...igual que espero que ellos hayan sentido el mío. El líder aún de la Esquerra está convencido... ...de que va a salir reelegido... ...y lo cierto es que los resultados del domingo... ...parecen hacerle sentir poco responsable... ...del descalabro. La secretaria general del partido Marta Rovira... ...fugada de la justicia española en Suiza... ...se ha mostrado muy crítica... ...con la decisión de Junqueras... ...y anuncia que ella... ...sí que no se volverá a presentar para el cargo. A la dificultad de investir a un candidato en Cataluña... ...esperar hasta las elecciones europeas... ...y hasta el congreso que se celebre en noviembre... ...una repetición electoral dejaría a Esquerra... ...sin un candidato oficial... ...para postularse a la presidencia. Marta Rovira es cierto que permanecerá en el cargo... ...hasta la celebración del congreso... ...pero hasta que no se aplicase la ley de amnistía... ...seguiría fugada de la justicia. Lo cierto es que el presidente del grupo independentista... ...ha dejado claro que el PSC y Junts... ...ya se pusieron de acuerdo en el pasado... ...para tumbar los presupuestos de Aragonés... ...y recuerda que ellos no van a facilitar ninguna investidura... ...porque van a seguir ejerciendo desde la oposición. Bueno, esto como va cambiando de día a día... ...como el que dice algo hoy como presidente... ...mañana anuncia que ha dejado de serlo... ...o que va a dejar de serlo... ...tiene el valor indiciario que ustedes quieran... ...pero no se tomen nada en serio... ...porque estamos hablando de Cataluña... ...y en Cataluña hace ya muchos años... ...en los que nadie se toma nada en serio... ...no te puedes fiar... ...les pasa como a nosotros con Sánchez... ...pero a ellos con todo el arco político... ...desde Illa... ...en fin, todos... ...todos participan de ese... ...trampantojo en el que nada es lo que parece... ...nada. Bien dicho esto... ...don Ricardo. En Sevilla yo creo que estamos asistiendo... ...a dos fenómenos, ¿no? Por un lado la transformación... ...de las fuerzas nacionalistas... ...que se están fagocitando entre sí... ...yo creo que lo siguiente va a ser... ...ver qué se hace con los despojos... ...de Esquerra Republicana de Cataluña... ...y si... ...y a dónde va... ...y a dónde va ese voto... ...sobre todo en el caso de que haya... ...una repetición electoral... ...y la pérdida de fuerza... ...de Esquerra Republicana de Cataluña... ...creo que por otro lado... ...asistimos a un fenómeno quizá más profundo... ...que es que el debate en Cataluña... ...ya no gravita únicamente sobre... ...independencia, procés... ...sino que han entrado a otros temas... ...que han tenido incidencia en el voto... ...por ejemplo el caso de la inmigración... ...claramente... ...ya no se trata de una discusión... ...en torno a la relación... ...con lo que ellos considerarían España... ...y con lo que nosotros diremos el resto de España... ...sino que hay también una discusión... ...y diferencias profundas... ...en torno al modelo de sociedad que quieren... ...y fíjate que... ...Esquerra Republicana de Cataluña... ...fue la gran fuerza que apoyó las campañas... ...por ejemplo lo de Bule Macullí... ...que recordarás... ...la de queremos acoger... ...y las campañas a favor de... ...de recibir refugiados... ...en las grandes ciudades de Cataluña... ...y ha pagado un precio... ...y en cambio la... ...lleva seis musulmanas en la lista de ahora... ...pero fíjate Xavi... ...que esto no ha ido en su beneficio... ...de hecho si vemos la transferencia de voto... ...Esquerra Republicana ha perdido... ...prácticamente en favor de todas las demás... ...formaciones políticas por supuesto... ...en favor de la de Oriol... ...pero no solamente... ...creo que hay otra... ...otra clave que es... ...y ya va a tener que medirse... ...a ver qué puede hacer... ...porque al final está... ...está muy condicionado también... ...con Esquerra... ...de todos modos... ...Esquerra ha sido un partido... ...siempre muy influenciable... ...sí... ...llegó a los años 90... ...con el triángulo masónico... ...al frente que se ha mantenido... ...aunque pues se ha ido jubilando... ...a los viejos dirigentes políticos... ...anteriores a la guerra civil... ...en muchos casos... ...como Heriber Barrera y tal y cual... ...influencias ha tenido muchas... ...hubo una oleada de gente que... ...venía y mandaba en Esquerra... ...pero venía de los círculos próximos... ...a Terra Llibre... ...un montón de ellos... ...alguno llegó a ser secretario general... ...de Esquerra Republicana... ...y eso fue... ...haciendo bajar el voto... ...hasta que cuando llega este... ...Junqueras... ...tienen 10 diputados... ...solo 10 diputados... ...y vuelven a venir unos... ...unos flujos... ...unas oleadas... ...por ejemplo de gente del PSC... ...como el hermano de Maragay... ...Ernest Maragay... ...o como Yaninás y Elena... ...todos estos que dejaban el PSC... ...por españolista... ...y transitaban hacia Esquerra Republicana... ...así es que es un partido de migraciones... ...de grandes migraciones... ...donde no cabe extrañarse... ...que de repente los pajarillos vuelen... ...y se busquen otro nido... ...lo digo con todo cariño ¿verdad?... ...los responsables... ...pues los jóvenes turcos... ...quieren echar a todo lo que es la vieja generación... ...responsables del desastre electoral... ...nadie ni los turcos jóvenes... ...ni los turcos más mayores... ...quieren entrar en un debate serio... ...sobre qué han sabido hacer al frente de la Generalitat... ...que es uno de los problemas importantes... ...pero ya saben ustedes que es tradición... ...que los partidos políticos... ...cuando les duele algo... ...van al médico y le engañan... ...y dicen... ...no, esto es por culpa de apoyar a Sánchez... ...eh... ...viene esta cosa redentora de decir... ...no, no, ya he encontrado el chivo expiatorio... ...se lo chutas a Sánchez y a ver si traga... ...y la militancia consciente que te vuelvas a presentar otra vez... ...don Julián... ...muy bien... ...pues yo creo que Junqueras y su equipo... ...Aragonés y Rovira... ...todos los que le han seguido en esta etapa... ...esta última etapa, estos últimos años... ...carecen de programa... ...no han tenido un programa como tal, en mi opinión... ...incluso yo creo que tampoco tenían un proyecto verdadero... ...de cómo querían dibujar la Cataluña futura... ...todo giraba en torno a una única idea... ...la independencia... ...independencia que él sabía, tenía, debía saber... ...que era algo imposible, una utopía... ...pero yo creo que de tanto repetirlo... ...probablemente llegó a creérselo... ...y bueno, y la prueba está... ...en que fue capaz de inmolarse... ...y pasar por la cárcel... ...probablemente para nada, ¿no? Efectivamente, estas últimas elecciones... ...le han sacado del mapa, ¿no? Yo creo que las posibilidades de continuidad... ...son prácticamente nulas... ...pero bueno, yo creo que está un poco... ...planteándose como dando un poco de pena, ¿no? Fijaros lo que he hecho yo, yo me he inmolado... ...yo estaba en la cárcel, ¿no? Por favor, apiádanos de mí, ¿no? Yo creo que ha vivido él y, os repito, su equipo... ...de unas siglas que tenían historia, ¿verdad? Entonces, bueno, ERC, ERC, ERC... ...si oiga, pero la historia no... ...no da soluciones para la etapa... ...o para el momento presente, ¿no? Y por tanto yo creo que lo mejor que podía haber hecho... ...por dignidad, por coherencia... ...incluso por solidaridad con Aragonés... ...seguro que ha sido su peón durante todo este mandato... ...en la Generalitat, es haber tenido eso... ...un poquito de dignidad y haber dicho... ...me voy y me voy definitivamente, ¿no? ¿Convoco un codos extraordinario? Pues me parece muy bien, a cinco meses vista... ...quién sabe lo que va a pasar en España... ...de aquí a cinco meses, ¿no? Pero él, haber dicho, me voy definitivamente... ...como ha hecho Rovira. Todo el trampantojo en el que nada es lo que parece... ...¿o conocen ustedes a alguien que entrase en la cárcel en España... ...en cualquier lugar de España y saliera más gordo de ella... ...que como entró? Junqueras, el único caso. Ahora, analizar el partido de Junqueras es peor... ...que entrar a analizar los líos del Barça con Xavi. Peor. Ignacio. No, yo quiero decir algunas cosas. La historia de Esquerra Republicana es una historia golpista, criminal. 1931, 1934, 2017. Eso va a empezar. Es decir, cuando invocamos la historia estamos hablando de un partido... ...golpista, multireccidente. Con comandos fascistas copiados de Mussolini. Es lo que iba a decir, los escamots. Los escamots, por ejemplo. Es decir, ese carácter tan influenciable de Esquerra Republicana... ...en los años 30, las juventudes, los escamots... ...tipología, incluso uniformidad fascista. Es decir, esto es Esquerra Republicana. Lo que pasa es que hoy han cambiado mucho las cosas. Y han cambiado mucho las cosas desde nuestra opinión... ...porque el Partido Socialista de Cataluña... ...se ha vuelto un partido separatista. Y está lidiando el voto con Esquerra Republicana. Sobre todo con Esquerra Republicana. Claro, si el Partido Socialista de Cataluña y el del resto de España... ...ah, porque es un partido federal. Es un partido federal desde su propia naturaleza y quiere un Estado federal. Pero está coqueteando incluso también con el derecho a autodeterminación. Amnistía, indultos, reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición... ...reducir el de malversación de caudales públicos. Y ahora están coqueteando también con el asunto de la agencia tributaria. Es decir, es normal, por tanto, que Esquerra Republicana esté en horas muy bajas. Es lógico y normal, porque el Partido Socialista ha captado parte de ese electorado. Y a mí me parece una patata muy caliente. Y la gente, pues, dice Marta Rovira, no. Y dice Junqueras, pues bueno, ya veremos. Es decir, es normal que esté pasando todo esto, porque el Partido Socialista se ha vuelto una especie de Esquerra Republicana. Tardará más en verse, porque ellos van con más rodeos, el Partido Socialista. Obviamente porque tienen más intereses nacionales. Me refiero en el resto de la nación. Porque ellos son de los que entienden que no saben muy bien lo que es una nación. Bueno, no sé cuántas dicen ahora que hay en España, el Partido Socialista. Recuerdo que una vez un grande, un empresario de los importantísimos del mundo agroalimentario español, concretamente del sector del CABA, me decía, fíjate, tengo ahora, me está poniendo problemas un consejero de industria, que es de Esquerra Republicana, que me impiden desarrollar mi empresa. Y esto lo hace un heredero de aquel partido que asesinó a mi padre y lo dejó tumbado en una cuneta de la carretera porque era un campesino que iba a misa. Cosa insoportable para los escamots pardos, que eran los que imitaron el uniforme de las bandas neofascistas de Mussolini. Fíjate tú, para muchos, para muchos ya muy mayores, pues lo que significa Esquerra Republicana, es decir, pavor. José Virgilio. Sí, no, enlazando con lo que decís, a mí la puesta en escena de la noche esa que recuerdan al presidente de la Generalitat, a Compañes, iban por todo Barcelona con antorchas, me parece una de las imágenes más parecidas a la Alemania nazi. Y luego ellos se critican a hablar de los demás. Yo creo que Esquerra ahora mismo tiene una disyuntiva muy complicada. La situación en la que está, le ha llevado la pésima gestión que ha hecho el gobierno de Cataluña, percibida por todo el mundo. Y ahora mismo tiene una disyuntiva que no saben si esa gran administración catalana, que es mucho más grande que la madrileña o que otras autonómicas, ¿dónde colocamos a estos centenares e incluso miles de personas? Eso es por una parte, que sería la tendencia a integrarse en un gobierno con Illa. Y por otro lado, si nos quedamos fuera y forzamos elecciones, las siguientes elecciones van a ser todavía peores, pues se plantarían como una especie de segunda vuelta presidencial entre Puigdemonti e Illa. En cualquier caso, yo creo que el futuro de Esquerra es el que ellos han labrado durante este tiempo. Ya no es de ahora de Aragonés, que si también hacemos un poquito de historia, es una familia que se enriqueció directamente con el franquismo y los negocios hoteleros, sino que viene ya de estos últimos años, de Caro, de Puchercos, de... El señor Barrera, ¿usted le acordará? Un gran racista, Heriber Barrera. Entonces, yo creo que ellos se han labrado su presente y el futuro, yo creo, cuando menos es, para ellos, preocupante y yo creo que para los demás siempre es motivo de alegría que a Esquerra le vaya mal. Y aquí, claro, el problema es Puigdemont que no se rinde, que él dice que, nada, que él va a ser presidente de la Generalitat, ya veremos cómo, con un gobierno en minoría, asegura tener más votos que el constitucionalismo progresista, que este es un nuevo término de acuñación del mundo rarísimo de Puigdemont, pero que es capaz de jugarle hordagos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y dice, ¿usted me dice a mí que no tengo legitimidad por haber quedado el segundo? Espere que me río un poco. ¿Cómo queda usted en las últimas elecciones? Pues por eso, tengo la misma legitimidad que usted. Y ahí anda en su locura o en su ilusión, ya veremos, siendo que algunos creen que, por ejemplo, Feijó, que Sánchez le va a convertir en presidente. Puigdemont no se da por vencido. Nuestra responsabilidad es, precisamente, de intentar-ho. El candidato de Junts mantiene su intención de formar un gobierno de mayoría simple. Dice tener más votos que el bloque constitucionalista y la misma legitimidad de Sánchez, que gobierna sin haber ganado las elecciones. En un escenario de mayoría simple, tenemos más opciones nosotros. Más opciones de gobierno coherent, voy a decir, y de mayoría coherent. El nuestro bloc suma bastantes diputats más que el bloc constitucionalistas de progrés. Su hoja de ruta pasa por presionar a Esquerra y chantajear a Sánchez con la estabilidad del gobierno central. Y ya ya ha rechazado este plan a pesar de las amenazas. Queda por ver si cumple su palabra. Esquerra aún no se ha manifestado al respecto ni ha anunciado los pasos que pretende dar, pero el fugado asegura haber abierto ya los primeros contactos con los republicanos. Aquesta setmana jo ja he començat a fer gestions, en aquest sentit, discretes. El bloque independentista suma 67 escaños a solo uno de la mayoría absoluta. Los de Puigdemont únicamente tendrían opciones de conseguir la investidura en una segunda vuelta a través de una mayoría simple y para ello necesita la abstención del PSC. Un mensaje claro y directo si tenemos en cuenta que siete diputados de Junts en el Congreso sujetan a Sánchez en su sillón sin haber ganado las elecciones. Y aunque aún no se había puesto sobre la mesa, el fugado le ha pedido a los suyos que estén preparados para una posible repetición electoral, aunque asegura que no sería un buen escenario. Aquest no és un bon escenario per ningú. Començant per la gent de Catalunya. Dit això, no ens fan por. I estem preparats. I estem preparats per totes les eventualitats. Vamos a nuestro rinconcito de la salud con don Adolfo Alvístor, que ya me acompaña aquí de Protege tu Vida. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Hoy vamos a poner en valor, como dicen ahora los modernos, al vinagre. El vinagre es un aliado para algunas cosas de nuestra salud. Por ejemplo, para reducir el nivel de glucosa en sangre, por ejemplo, para reducir los riesgos que tiene el corazón, para controlar el peso, para producir antioxidantes. Esto es una maravilla. Pues sí, el vinagre es algo, lo que lo lleva es el ácido acético, es decir, porque da igual que lo tomes de vino, que lo tomes de manzana, lo tomes de módena, lo importante es que el vinagre hace unos efectos que son muy positivos para la salud. Entre ellos, tú lo has comentado, la insulina, que el páncreas no se segregue la insulina suficiente para que los niveles de azúcar sean buenos. En la parte cardiovascular también es muy importante, porque es verdad que el vinagre lo que está haciendo es un efecto, digamos, de vaso constrictor que va a conseguir que ese flujo sanguíneo vaya mucho mejor y que nuestro corazón esté mucho mejor. No sé si gusta mucho o poco el vinagre. En la ensalada sí. En la ensalada sí, pero es suficiente, con poquito que tomemos al día, que seamos constantes, porque el vinagre, ese ácido acético, va a hacer mucho por nuestra salud. Bueno, para aquellos que no usen el vinagre o que lleguen tarde con la recomendación del vinagre, les queda el desfibrilador. Si tienen una crisis cardiorrespiratoria, este es el que nos salva la vida. Claro, al final estamos hablando de un momento de emergencia. Es decir, cuando hablamos del desfibrilador, es que podemos poner o no medidas para que realmente estemos en mejor salud. Pero nuestro corazón hay veces que no avisa. Hay veces que podemos tener a lo mejor colesterol, sobrepeso, presión arterial alta, diabetes, hipertensión, muchas cosas. Pero gente que está normal y de repente nuestro corazón falla. Hay un infarto agudo de miocardio, hay una parada cardíaca y necesitamos actuar rápidamente. Lo que no nos cuenta nadie. Que cuatro o cinco minutos y ahí ya... En cuatro o cinco minutos estamos ya dañados cerebralmente. En diez minutos estamos muertos. Por eso en el 95% de los casos, Xavier, cuando llega al servicio de emergencia no pueden hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo. No podemos esperar y tener la persona que puede ser nuestro padre, nuestra madre, un miembro de nuestra familia, un compañero de trabajo. Tenemos que hacer algo. Para eso este dispositivo. ¿Sabemos hacer una reelección que no puede demorar? Ojalá la sepamos hacer, pero no es fácil. Sin embargo, si colocamos el dispositivo, él se encarga, él mira, él analiza, él ve si ese corazón está en un momento que tiene que lanzar una corriente para que de nuevo haya sangre fluyendo por nuestro cuerpo y nuestro cerebro se salve. Bueno, entonces, el defibrilador, mucha gente dirá, hombre, pero es que puedo hacer daño a esa persona. No. Es imposible. Porque piensa él solo y porque además vosotros donde los instaláis dais un curso para que la gente se sienta con la confianza necesaria. siempre vamos, si es un hogar, si es una comunidad de vecinos, si es un puesto de trabajo, si es un ayuntamiento, siempre vamos y lo explicamos. Pero es muy sencillo, en 20 o 30 segundos cualquier persona, cualquier persona lo ha colocado y ya esa persona está monitorizada para que sepamos si es necesario o no lanzar esa corriente. Él la va a lanzar, él va a hacer que ese corazón de nuevo vuelva a fluir y que cuando llegue el servicio de emergencia que lo más importante esté viva esa persona. Pues cada uno de ustedes lo que tendrían que hacer es un checklist. A ver, ¿dónde paso yo más tiempo a lo largo del día? En casa, en el trabajo, tal. ¿Tengo cerca de donde voy a estar más horas un defibrilador por si acaso? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo nos hacemos con uno? Pues mira, es un teléfono que tenéis gratuito. Espectadores del Toro Televisión, además se perdió en Cuba. Llamad ahora, no lo vamos a coger porque es de noche, pero va a quedar registrado y así vais a tener dos grandes ventajas. Por un lado, os hacemos un 30% en la compra, tenemos móviles más caros que el desfibrilador y además os vamos a regalar un tensiómetro, un aparato que tiene Xavier en la mano. Aquí lo tengo, que piensa por el mismo, que no depende de errores ni de malas interpretaciones, esto ya lo conocen todos los que se miran la atención, esto no tanto, este es el aparato que lo dice con más claridad del mundo. Claro, es que te habla, te dice cómo estás, por si tienes dudas, si la alta, la baja, bueno, pues ahí te habla. Además queda registrado, solo le llamamos a nuestro cardiólogo, él lo va a ver porque es importante que veamos varios días y con lo cual vamos a estar, pues bueno, monitorizados de una manera muy importante para que ese corazón esté bien. Desfibrilador y tensiómetro llamando a ese teléfono que tienes gratuito, 900-730-061, llamad ahora y de verdad, estar cardioprotegidos. Pues a ver si en este año, don Adolfo, conseguimos bajar a la mitad los 30.000 españoles que se mueren cada año por una crisis cardíaca. A ver si lo conseguimos que en otros países lo han hecho. Lo han hecho. Bien, nos vamos a publicidad. Bueno, ¿y qué os parece lo de Puigdemont? El irreductismo, el irreductismo, pero no hay que confundir a alguien que pues es monotemático, es tenaz, pero no, en fin, lo que queráis, pero de tonto no tiene un pelo, ¿eh? A este no le engaña a Sánchez con eso de ya está, yo ya he cumplido, ahí tienes la amnistía. No, 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 hasta que no le permita volver cual tarradellas a Barcelona, este no da por cumplida la palabra de Sánchez, tonto nada, ni tonto ni mentiroso, lo demás, lo que queráis vosotros. ¿Cómo veis lo de Puigdemont, Julián? Pues Puigdemont, como el algodón, no engaña, no engaña nunca, ¿eh? Es transparente y normalmente cumple lo que dice, ¿no? Y sabe también que por el contrario Pedro Sánchez dice una cosa y hace la contraria. Habría que presumir que cuando ha dicho de ninguna manera vamos a investir a Puigdemont, ¿eh? Será ella presidente, pues es lo que no va a ocurrir. Date por presidente. Es justo lo que no va a ocurrir, ¿no? Claro, ¿qué tiene que perder Puigdemont si efectivamente no puede volver a España hasta que la amnistía realmente no le alcance? Una cosa es que se apruebe ahora a finales de mayo y otra cosa es que él pueda aprovecharla. Si no va a poder ser presidente, si no va a poder estar presente en el Parlamento de Cataluña, pues si es que no tiene nada que perder. Es decir, o presidente y ya me arreglarás tú esto de cómo puedo tomar posesión o por el contrario se acabó el gobierno central, ¿no? Y yo creo que ahí Puigdemont no tiene, es que no tiene otra opción me parece a mí, ¿eh? A pesar de que parezca que Esquerra va a apoyar a Sánchez, ¿no? Ricardo. Puigdemont está aprovechando la debilidad de Pedro Sánchez que al final es rehén de los nacionalistas en Madrid y es rehén de los nacionalistas también en Barcelona, ¿no? Fíjate que al final el planteamiento de Puigdemont desde un punto de vista digamos estratégico es hábil. Al final él está explotando la debilidad de Pedro Sánchez, la falta de apoyos de Pedro Sánchez y el desgaste que Pedro Sánchez está teniendo con la mentira sistemática que es el fundamento de cualquiera de sus políticas. Otra cosa distinta es que al final él vaya a lograr hacerse con lo que quede de Esquerra Republicana de Cataluña porque como tú decías antes Esquerra es un partido imprevisible. Es un partido que al final puede terminar reagrupándose pero se da esta paradoja al final le ha salido mejor al prófugo la estrategia de continuar jugando a la política desde Bélgica que a Junqueras que me imagino que en algún momento alguien le dirá mira tú fuiste a la cárcel primero por delincuente pero segundo por la conveniencia política de presentarte como un mártir y en las dos cosas te equivocaste porque efectivamente cumpliste y además no te han visto como un mártir te han visto como un perdedor Nada dura lo que dura dura Es una cosa es también para pensarlo sobre la base social del nacionalismo catalán sobre cómo perciben a los mártires José Vigilio Bueno yo veo que Puigdemont no es un loco todos especulamos cuando se convocó a las elecciones que si a ver si aparecía el viernes el cierre de campaña en Barcelona y le detenían y qué iba a hacer Eso fue una cobardía Bueno pero fue tacticismo todo todo es tacticismo Entonces yo creo que en este momento que está apretando a Pedro Sánchez el problema para él es que Pedro Sánchez si se ve reafirmado en lo que ha hecho saltándose la constitución saltándose absolutamente todos sus promesas electorales ha conseguido que en esta sociedad que Bauman decía líquida pues todo valga y se le ha premiado en las urnas Entonces Puigdemont que yo creo como lo digo es un tacticista pero no es ningún loco él se ve impelido a seguir con su misión histórica que es ser el Braveheart catalán y liberar a su pueblo Ignacio Lo que está por ocurrir es impredecible entre otras cosas porque esto es fruto de un pacto entre traidores y entre los traidores se traicionan Entonces yo creo como primer apunte no sabemos lo que va a pasar básicamente por esto Que Puigdemont tiene bien agarrado a Sánchez cierto pero nosotros también hemos dicho muchas veces en esta campaña electoral que esto se iba a decidir por Pedro Sánchez es decir que ella sea la primera fuerza política No es relevante porque puede efectivamente suceder cualquier cosa básicamente porque Pedro Sánchez necesita a Puigdemont y se ha bajado ya muchas veces los pantalones entre otras con la amnistía también incluso negociando la posibilidad de transferir a través de leyes orgánicas de delegación el tema de la inmigración si os acordáis después de convalidar un decreto ley en el mes de diciembre y luego el asunto de la amnistía que es tan lamentable es tan asqueroso no por ser inconstitucional que también desde luego sino realmente por todo lo que supone que es arrodillar a España al pueblo español a todos los que sufrimos en octubre del 2017 con el golpe de Estado por eso nosotros también echamos en cara al Partido Popular José Virgilio que hayáis tramitado esta ley la ley de amnistía finalmente en el Senado después de haber avanzado al principio que ibais a plantear un conflicto constitucional un conflicto de atribuciones constitucionales entonces lo que no se puede hacer es decir que la norma es inconstitucional y pensar que realmente es un golpe al Estado de Derecho a la separación de poderes y a la igualdad de todos ante la ley y luego eso sí tramitarla cuando antes avanzas pero sí siempre en campaña electoral que se iba a plantear un conflicto sensato de atribuciones competenciales bueno ese es un asunto que no está cerrado del todo que todavía se puede suscitar a pesar de que no sé si Macio ve necesario ante el espectador ponernos al Partido Popular al mismo nivel de Sánchez de Puigdemont y de Esquerra pero yo creo sinceramente que no no es de lo que estamos hablando lo que estamos hablando es que va a pasar en Cataluña después de las elecciones la incertidumbre que nos arrastra al resto de los españoles es verdad una cosa de lo que has dicho la amnistía es inconstitucional pero es cierto que aquellos días de octubre previamente desde septiembre desde la DUI se sufrió los españoles que nos sentimos partícipes de España sufrimos en el corazón o sea fue algo también sentimental y emotivo no solo es un tema constitucional pero en cualquier caso vamos si quieres debatir debatimos pero yo creo que no no es lo mismo el Partido Popular que Esquerra que Puigdemont y que Sánchez bueno a lo que vamos Puigdemont Puigdemont es un cobarde eso si se puede decir puede que sea un gran estratega desde luego de tonto no tiene un pelo que sea atrevido un poco Maverick todo eso es verdad pero cobarde también porque Julián fíjate este hombre tuvo la desgracia y bien que lo lamentó de que perdió a su madre a horas de haber empezado la campaña electoral si este hombre hubiera dicho una madre es una madre y eso lo hubiera entendido hasta un independentista y yo me persono en Barcelona y voy al funeral de mi madre como está escrito que debo hacer lo hubiera metido en la cárcel o no pero desde luego hubiera ganado estas elecciones de eso yo no tengo ninguna duda ¿tú cómo lo ves? sí efectivamente yo creo que demostró una vez más su cobardía no enfrentándose eso a venir al funeral de su madre a mí me has oído decir más veces que yo creo que si hubiera entrado en España le hubieran puesto a disposición del tribunal supremo pero el juez lo hubiera puesto en la calle y probablemente incluso sin medidas cautelares sin fianza y sin nada hubiera dicho ya no hay riesgo de fuga le retiro el pasaporte pero sí que es verdad que jurídicamente si hubiera personas en España aunque le hubieran puesto en libertad sin fianza inclusive hubiera tenido muy poquita capacidad de movimientos ya no hubiera podido volver a salir de España y hacer esas reuniones que parece que van a mantener por ahí fuera otra vez o está manteniendo etcétera por tanto lo que dijo es oye virgencita me quedo como estoy y a ver qué es lo que pasa pero yo creo que la amnistía no le va a alcanzar y eso va a ser determinante para su posición bueno vamos entonces a las posiciones enfrentadas encontradas ya saben como se decía antes en la mesa que lo que diga Sánchez creete la mitad y luego dale la vuelta pero bueno en cualquier caso Sánchez dice que con sus votos con los votos de los socialistas no será presidente de la Generalitat Puigdemont exactamente descartado ¿lo tiene claro Puigdemont? yo creo que el pasado 12 de mayo hay varias lecturas que son indiscutibles la primera de ellas es que el independentismo por primera vez en 40 años no suma una mayoría parlamentaria he escuchado al señor Puigdemont hacer algunas reflexiones sobre la lectura del pasado domingo él dice que quedó segundo como usted y que por tanto también puede ganar sí, pero a ver el señor Feijo entonces quería ganar las elecciones y quería sumar una mayoría parlamentaria con Abascal para poder formar un gobierno de coalición bueno obtuvo un primer puesto pero no obtuvo una mayoría parlamentaria y por tanto no logró formar gobierno pese a que intentó la investidura el señor Puigdemont se encuentra en una situación muy parecida al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente en el nuevo parlamento de Cataluña hombre puede hacer como el señor Feijo y es todavía a día de hoy considerarse el presidente legítimo de España aquí hay un gran imitador yo no lo sabía un gran imitador de Pedro Sánchez Don Ricardo que lo aborda dice ¿cómo es eso que dice usted? está totalmente descartado que cuando dice que algo está totalmente descartado en realidad significa lo voy a hacer hay una a ver nos reímos porque al final la risa tiene algo de terapéutico pero es verdaderamente trágico quiero decir es un presidente del gobierno al que no se le puede creer ni cuando dice la hora y me parece que esto es algo con lo que Puigdemont también juega es decir él sabe que lo va a llevar a la contradicción él sabe que lo va a llevar al desgaste por sus propias mentiras y Pedro Sánchez está atrapado en una espiral muy peligrosa porque cuanto más miente más sabe todo el mundo que miente y más lo pueden entrampar en sus propias mentiras es lo que pasa cuando hay un imputado que llega un momento en el que se ha inventado tantas versiones contradictorias acerca de lo que va a decir que incluso cuando trata de decir la verdad la verdad termina pasando por mentira luego me parece que hay otro detalle interesante aquí hablamos de mayorías parlamentarias y del juego de los partidos políticos y del poder lo interesante es que Pedro Sánchez no ha dicho que es lo más conveniente para España es lógico porque a Pedro Sánchez hace mucho tiempo que el interés de España dejó de importarle pero a nosotros aquí sí debería resultarnos de interés y lo cierto es que tanto si es presidente como si termina siendo presidente Puigdemont que cualquiera de las dos formaciones nacionalistas aquí hay un espejismo el partido de los socialistas de Cataluña no es una formación antinacionalista no es una formación nacionalista que se diferencia en las tácticas pero no se diferencia ni en las estrategias ni en los objetivos y me parece que sobre esto sí que deberíamos reflexionar porque al final el espejismo de que el PSC es una fuerza a mí el término constitucionalista cada vez me dice menos porque la constitución ya la han forzado tanto y la han roto tanto y la han desgajado tanto y se ha hecho pasar por constitucional tantas cosas que corre el riesgo de dejar de significar algo pero creo que deberíamos plantearnos esto y de esto Pedro Sánchez no habla no habla de lo que es mejor ni para los catalanes ni para el resto de los españoles habla de lo que es mejor para sí y para el iba a decir para el Partido Socialista es que ya ni siquiera creo que sea el Partido Socialista creo que es para su camarilla y su círculo cada vez menguante de confianza dentro del Partido Socialista vamos entonces con la visión que tiene Feijó que es completamente la opuesta a la de Sánchez se siguen riendo de la mayoría de los españoles Sánchez celebra como un gran triunfo que valida su acción de gobierno que el bloque de su gobierno Soy y Sumar haya perdido 670.000 votos desde el 23 de julio en Cataluña de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat no lo veremos hasta después de las elecciones europeas así sucedió con los indultos así sucedió con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación Pero la tesis de Feijó es que Sánchez convertirá a Puigdemont en presidente de la Generalitat nos gustará más o menos Ahora Julián si tú quieres estar al día y saber qué es lo que acabará pasando ¿sabes quién lo sabe? El Orondo Escrivá el ministro Escrivá ¿ese se lo sabe? Bueno ¿qué te digo yo? Un analista político excepcional el que se ha perdido España si lo hubiera llamado por el camino de la danza Vamos a escuchar a la pregunta simple ¿Quién será presidente de la Generalitat de Cataluña? Responde el ministro Escrivá Sánchez después de las elecciones europeas va a ser presidente de la Generalitat a Puigdemont ¿esa es una opción? Obviamente no yo creo que es parte de todo el ejercicio de desinformación y de ruido ¿Este está en el gobierno? me pregunto yo ¿o está de oyente? ¿o dominical? ¿e consejero dominical? Está digiriendo todavía que no le vayan a nombrar el gobernador del Banco de España Claro y que la Comisión Europea le reproche la reforma de las pensiones debe ser eso debe ser eso bueno en lo que estábamos ¿le conviene a todo el mundo la repetición electoral? ¿o van a investir presidente de la Generalitat a Illa? ¿o van a investir presidente de la Generalitat a Puigdemont? No me valen respuestas al estilo Escrivá Ignacio de Ocer Lo he dicho antes es que es impredecible o sea no lo podemos saber aparte que no puedo aquí acudir como opinador político sino realmente como político yo tengo muy claro lo que vamos a hacer nosotros desde Vox que es que pase lo que pase desde luego seguir luchando por Cataluña contra el separatismo a favor evidentemente de todas las políticas que nosotros hemos propagado a lo largo de esta campaña electoral a favor de la vivienda a favor del Plan Nacional del Agua a favor de los agricultores ganaderos nosotros tenemos nuestro mensaje muy claro y es muy contundente y vamos a seguir así ya vamos denunciando lo que estaba pasando de hecho esto de Illa Puigdemont lo hemos dicho múltiples veces durante la campaña no sabemos lo que va a suceder pero desde luego como ha dicho también nuestro amigo Ricardo no será bueno para España sin ninguna duda porque Pedro Sánchez está pensando en sí mismo y en su camarilla como lo ha dicho también pero aplicando aplicando los criterios más elementales del Cui Prodes y el Cui Non Prodes pues yo diría que está bastante clara una cosa que a Sánchez no le viene nada mal no mojarse y chutar esto para noviembre y luego ya si acaso lo vemos bueno es que precisamente se nos ha olvidado pero hace un mes hubo unas elecciones vascas aquí nadie ha oído hablar de las negociaciones entre el PNV el PCE y Bildu lo tienen yo creo que todo bastante guardado en el cajón yo creo que con Cataluña va a pasar lo mismo hasta que pasen las europeas igual que decía antes que Puigdemont es un tacticista bueno pues el autor el supuesto autor de manual de resistencia lo único que está preocupado es de sí mismo entonces yo no sé por dónde sinceramente va a tirar evidentemente el PSC es un partido filonacionalista por decirlo de alguna manera porque yo sí creo que ahí siguen conviviendo como como al final de los 70 o un alma más españolista entre comillas con un alma más nacionalista y no sé por dónde se va a decantar en Cataluña por desgracia en los últimos años siempre se ha demostrado que el peor camino es el que se ha tomado entonces bueno soy un poco escéptico con qué pasará Ricardo ganan todos un poco si yo sí lo creo mira fíjate Pedro Sánchez gana tiempo y además gana tiempo sin sufrir el desgaste de la demora porque al final él podrá decir nosotros hemos quedado los primeros pero no se ha podido formar gobierno Junqueras gana tiempo de lograr ese bueno de lograr de intentar lograr ese aval de la militancia tú antes destacabas el carácter asambleario de Esquerra y conviene tenerlo en cuenta porque a veces en Esquerra el que termina prevaleciendo es el que más vocifera literalmente y el que es capaz de la acción directa y en algunas ocasiones hasta de hasta de amedrentar y Puigdemont en las declaraciones que hemos visto y en algún otro de los movimientos que hace aparenta confiar en una repetición electoral pero no estoy seguro de que de que él confíe tanto en que va a obtener un resultado tan tan bueno como el que ha como el que ha venido propiciado por el declive de Esquerra sin embargo es verdad que si se demoran las elecciones algo va a tener que pasar con la amnistía y se van a tener que retratar en un texto y es posible que Puigdemont también en ese juego táctico que él también haya adoptado la posición de decir bueno por lo pronto nosotros vamos a aparentar seguridad que no tenemos miedo de que se repita pero que esto no sería bueno para Cataluña y mientras tanto veremos pasan las elecciones europeas a ver qué pasa con la amnistía a ver qué pasa con Sánchez y a ver qué pasa con Sánchez aquí hay procedimientos judiciales abiertos escándalos creo que no exagero si digo Xavieto es periodista pero creo que en el ciclo de noticias me parece que vamos a un escándalo cada aproximadamente dos días incluyendo naturalmente los fines de semana tenemos el resultado que pueda salir de las elecciones europeas no me refiero ahora tanto a los socialistas europeos en general sino en el resultado que pueda obtener el partido socialista ahora mismo Pedro Sánchez puede sacar pecho y decir que ya ha quedado el primero en Cataluña y si se formase gobierno le aparecería como el pacificador o como el estadista que logró encauzar que logró encauzar los problemas pero y si no y si se repiten las elecciones y el tema de la inmigración cobra mayor fuerza hay que ver las escenas de violencia que se están viendo en Cataluña hay que ver el deterioro de la convivencia que los partidos más próximos a las élites no lo ven pero los los que están en la política de calle y los que los que están viendo lo que es el deterioro insisto que el robo del cable de cobre de la escena bueno el robo no los robos porque hubo varios hubo varios de rodalías pero no pero ni siquiera me refería solo a la delincuencia común me refería al deterioro de la convivencia a la alienación del barrio de la calle a no reconocer el lugar donde has nacido y donde vives si si eso sin duda es un problema abierto oye momento para que sonriamos un poco yo tengo que contaros porque en Cataluña esto se conoce todo el mundo que le interesa la política ha oído muchas veces los motes que se aplican a los principales actores de la política por ejemplo a Junqueras a Oriol Junqueras pues se le suele llamar yo creo que el más respetuoso de entre todos es el que le define como el predicador le llaman el predicador o le llaman el musén que sería el cura para entendernos en catalán hay otros ya con más mala uva que le llaman el gueño el gueño no sé cómo traducirlo pues sería como el ojo perdiz en castizo el ojo perdiz sería uno de los tal el más divertido de los motes que la política ha puesto a sus dirigentes allí es el dimitido aragonés al dimitido aragonés ahí le ven que es bajito de estatura le llaman garbancito sigrunet siguiendo un cuento infantil muy conocido por todos en cataluña de un niño que quiere ser garbancito para esconderse en la barriga del buey bueno y ahí ya cómo le llaman ahí hay crueldad en extremo soberano porque claro no es la alegría de la huerta no es un bailongo como yz ahora que la gente diga ella sarveis funeraris o ella servicio funerarios es duro 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 y malo es perverso pero bueno estas son las maneras populares en cataluña como perciben las circunstancias de algunos de sus líderes bueno dicho queda dicho queda y y a dónde vamos ahora ahora vamos bueno a uno de los debates más tontos en los que se puede enredar uno decía un día el triunfador de las elecciones catalanas alejandro fernández decía oiga el proceso ha muerto esto es tan bueno es la típica declaración del día después de unas elecciones pero no tiene el menor sentido porque por escasas décimas la señora esta orriol del partido xenófobo ultra no sé qué de ripoll perdió tres escaños de unas décimas electorales esta señora podía haber sacado cinco escaños y haber roto el cuadro que ahora negocia las cosas porque le hubiera quitado diputados tanto a Junts como a Esquerra no le hubiera quitado a ninguno más que a esos pero en cualquier caso son las cosas que al final cuando sumas y cuentas pues salen de una manera o salen de otra y no hay no se puede eso tal pero venirse arriba con que el proceso se ha muerto el proceso se ha abierto yo sinceramente cuando hay partidos que tienen más de 30 escaños en la cámara catalana el proceso no ha muerto y eso es absolutamente evidente pero bueno vamos con el atrevimiento de Alejandro Fernández creo que el veredicto de las urnas es inapelable en el sentido de que los catalanes han trasladado un mensaje y es el proceso se acabó el proceso se acabará cuando deje de tener esta inmensa base ahora al día siguiente es Feijol que entra en ese territorio con un mensaje completamente contradictorio a este vamos a escucharle el proceso no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa claro bueno y como donde manda patrón no manda mariñeiro pues el mariñeiro unos días después va y rectifica y dice que bueno que sí porque una cosa se puede acabar pero al mismo tiempo seguir muy viva esa cosa tan difícil que le obligan a uno a veces las circunstancias a tragarse el sapo pues se lo traga Alejandro Fernández algunos medios han interpretado que se había producido alguna discrepancia en la interpretación sobre el estado del proceso entre algunos políticos de nuestro partido bien lo voy a aclarar de manera contundente los catalanes hemos votado acabar con el proceso pero Sánchez e Illa van a seguir impulsándolo desoyendo el mandato de sus propios electores eso ha dicho Feijó y eso he dicho yo exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia a mí me da igual si hay diferencias si están cerca uno sobre el otro me da lo mismo ahora chico repásate los resultados electorales mira que hay tíos de la Q mira que hay tíos en común mira que hay una independentista acérrima de ultraderecha que ha entrado con dos diputados en la cámara mira lo que tiene Esquerra y mira lo que tiene Junts y luego ven y cuéntame que no que los catalanes hemos votado que se ha acabado no sé qué y lo que es el PSC pero si cuando cuando se estaban dando pasos para acabar con el golpe de estado es el partido socialista el que el que exige como como precio a cambio del apoyo a la aplicación del 155 que no se intervenga TV3 que no se intervenga la radio y la televisión que continúen en manos de los nacionalistas y esto salva al proceso cuando realmente estaban contra las cuerdas cuando realmente podía haber habido una oportunidad de dar un golpe en la mesa y de cambiar las cosas es el partido socialista el que el que adopta medidas a cambio del apoyo político a la aplicación del 155 fíjate después la tibieza a la hora de diferenciar entre el objetivo que se pretende y los medios que se aplican esta idea de que de que el PSC es un partido alejado del nacionalismo es un error pensar para mí el argumento más claro de que el procés desgraciadamente ha muerto y de que las tentativas golpistas en Cataluña van a continuar no es únicamente lo que hacen lo que hacen los partidos nacionalistas que acabas de haber mencionado la CUP no hemos hablado de la CUP pero de estos partidos es lo que hace el PSC que es el que ha quedado con el ganador el que tiene mayor resultado entonces el mejor resultado creo que hay una idea equivocada en el fondo de todo esto que es tener que transmitir un mensaje de tranquilidad cuando el mensaje debería ser no de alarma porque yo no creo en los alarmismos pero sí de la enorme gravedad de la hora que atraviesa España porque hay un gobierno de máxima debilidad en Madrid con un peso en las alas por los casos de corrupción y de abierta incompetencia que no puede superar y por lo que está sucediendo después de las elecciones en Cataluña y de las dos figuras que ganan prevalencia que son o preeminencia que son Illa y Puigdemont José Vigilio dices antes que donde hay patrón no manda marinero pues joder yo soy a nivel de grumete yo no me voy a meter en líos yo creo que los dos un poco no es contradictorio lo que dicen aunque entiendo más el matiz de Fijó es decir hablábamos antes del PSC que va a hacer el PSC yo no creo que el PSC se vaya a enfrentar al nacionalismo radicalmente ¿por qué? porque yo ya he oído una explicación electoral por ahí de ojo que es que los independentistas no han perdido sino que se han abstenido siguen estando ahí como vamos a tener un respeto a los abstencionistas que también pintan siguen en el tablero yo creo que si el PSC en el caso de gobernar actúa con este cierto más que respeto miedo y no intentando combatir el nacionalismo el independentismo iremos hacia un fracaso yo en cualquier caso alguna vez con usted lo he comentado Xavier que es como en el caso de los nacionalistas vascos y catalanes yo creo que lo que siempre nos aventajan al resto los españoles es que ellos tienen una perspectiva temporal diferente ellos pueden dar un pasito adelante o un gran paso adelante durante cuatro años y luego les da igual ocho años retroceder porque normalmente por desgracia lo que hemos hecho mal todos es que esa posición la han consolidado no han retrocedido en ella entonces la perspectiva temporal esto es lo que me preocupa que que los independentistas estos cuatro años como quien dice se rearmen políticamente y de táctica electoral y realmente el PSC sea un poquito lo que fue el PSC con Pachi López que realmente sea una oportunidad desperdiciada y el impulso que den los nacionalistas hacia adelante sea todavía más bárbaro que el que dieron en el 17 y se renueven como líderes porque yo creo que llevan en el machito desde el 2007 ha sido de todo vicepresidente consejero eurodiputado yo que sé oiga en fin no sé algún día pues ya la jubilación deje paso o es que no hay nadie detrás mira como el listo de Rufián con el que tú coincides diariamente mira que calladito está a ver cuál es el lado por el que tiene que avanzar ahora yo si me lo permites y con el ánimo de abrir debate no comparto eso de que de que a Sánchez le pueda convenir que sea Puigdemont algún día presidente de la Generalitat ¿por qué? pues porque ahora mismo ¿dónde tiene el granero de votos el socialismo en España? en Cataluña no lo tiene en Andalucía ya lo tiene en Cataluña ¿cuántos han sido esta vez? 943.000 algo de ese de esa índole ¿de acuerdo? si a esos 943.000 les llega la noticia mañana por la mañana de que Puigdemont es presidente de la Generalitat gracias al apoyo de los votos del PSC se cortan el brazo de votar no todos unos 500.000 es decir que pierde la mitad del granero electoral si hace eso y eso yo creo que Sánchez a estas alturas tiene suficientes hombres en el PSC para que le cuenten la verdad y no creo que se atreva a hacer eso en ningún caso o sea prefiere infinitamente una repetición electoral prefiere la inmolación de Illa Sarveis Funeraris y lo que convenga le da igual lo que convenga le da igual y qué pasa que puedo estar aquí hasta diciembre o para enero o para allá cuando se constituya oye pues mira tampoco está tan mal jugado esa es mi impresión no sé cómo lo veis Radio si yo hago unos apuntes lo que ocurrió en octubre del 2017 sin duda que está continuando hoy o sea nosotros lo hemos dicho desde Vox en múltiples ocasiones pronto me alegra ahora que el señor Fijo diga que efectivamente que el proceso que el golpe de estado continúa eso sí en la Moncloa en este caso por Pedro Sánchez sobre las divergencias y discordancias entre varones territoriales eso es muy habitual en el Partido Popular porque el Partido Popular no pisa en terreno firme nunca sabemos con qué Partido Popular nos vamos a encontrar una mañana te dice que hasta aquí hemos llegado que ya no vamos a hablar nada más con Pedro Sánchez y al día siguiente se ponen a negociar el Consejo General del Poder Judicial entre otras muchas cosas por no decir la reforma de la Constitución Española en esta misma legislatura en el artículo 49 del texto constitucional es decir nunca sabemos realmente con qué Partido Popular nos vamos a encontrar nosotros por ejemplo en materia de agricultura de ganadería de pesca nosotros hemos planteado en todos los parlamentos autonómicos por ejemplo la oportunidad de intentar derogar el Pacto Verde Europeo aunque no sea competencia obviamente de los parlamentos regionales pues el Partido Popular vota una cosa distinta según el parlamento es decir no tiene un criterio firme en cambio nosotros en Vox pues de luego siempre hablamos yo creo que con contundencia y con determinación ¿qué va a pasar en el futuro? pues la verdad es que se desconoce yo creo que obviamente pues lo que más le convenga a Sánchez que yo creo que es el que tiene la sartén por el mango yo creo que a lo mejor si se van a volver a convocar elecciones es verdad que le puede convenir en un momento dado a Pedro Sánchez y también puede a Puigdemont por si aparece en Cataluña como una especie de Mesías como Tarradellas después de treinta y tantos años en el exilio este no treinta y tantos años desde luego pero sí que es verdad que en toda esa coyuntura le puede salir bien a Puigdemont pero entrando otra vez en la cuestión del vídeo que acabamos de ver en fin o sea que da pena que a veces el Partido Popular entre en estas contradicciones es decir cuando España está en entredicho cuando está agonizando cuando está en trance de muerte después de cuarenta años de Partido Popular y Partido Socialista cediendo a los separatistas una y otra vez que es muy difícil revertir esas mismas políticas y que hay que hacerlo con contundencia uno se pregunta ¿de verdad de verdad Fijó es la alternativa Sánchez? ¿o que lo que necesitamos es un cambio de rumbo total y profundo de 180 grados en las políticas del sanchismo y también en las políticas de cesión a los separatistas? Nosotros de Vox lo tenemos muy claro cambio de rumbo total y completo Bueno hacemos una pequeña pausa de publicidad volvemos en seguridad José Virgilio por alusiones que decía aquel Le quería contestar cordialmente a Ignacio que una de las afirmaciones que ha hecho que es que España está agonizando a ver yo creo que España es mucho más fuerte que su gobierno el gobierno es pésimo y nos puede llevar a todos a la agonía y a un extremo terrible pero yo creo que España va a sobrevivir a Sánchez como ha sobrevivido en otros momentos de la historia a gente nefasta y luego este énfasis en poner lo perverso que es el Partido Popular los diversos Partido Popular los amigos que somos del PSOE yo creo que al final todos debemos mirarnos yo lo que conozco de Vox es en la Comunidad de Madrid y la última hazaña que recuerdo fue tirarnos los presupuestos con Algarabía con más Madrid con el PSOE con sus abrazos y sus risas y entonces no me pega mucho que el votante de Vox en la Comunidad de Madrid como demostró en las urnas luego el 28 de mayo sea por lo que apuesta entonces yo creo que todos aquí a veces cometemos errores pero la trayectoria que tenemos ya desde hace en nuestro caso décadas yo creo que nos avala con nuestros errores y nuestros aciertos yo soy como el ave precursora procuro traer a los debates a alguien de Vox saliendo del PP a ver si pues empiezan a entenderse y a mostrarnos a los españoles que puede haber una mayoría sólida en el momento que esas dos formaciones lo decidan podría ser claro que podría ser pero no lo consigo nunca que lo intento se tiran los tejores y de qué manera bueno Julián vamos a lo que volvamos a lo a lo mollar a eso voy quería hacer una referencia a lo de si el proceso se ha acabado no yo creo que el proceso no se ha acabado lo peor no es que no se haya acabado es que no se va a acabar probablemente hasta que el partido socialista no habló Sánchez el partido socialista como tal y por supuesto eso incluye también al partido socialista de Cataluña o sea el PSOE y el partido socialista de Cataluña no declaren con rotundidad habría que creerle ya sabemos que siempre dicen lo contrario que le hacen pero bueno muy rotundamente con mucha solemnidad miren señores catalanes señores vascos también no nos olvidemos de la otra autonomía aquí no va a haber referéndum de independencia aquí no va a haber independencia no va a haber referéndum ni consultivo ni vinculante y por tanto aquí no va a haber naciones dentro de la nación que es España ni plurinacionalidad vamos a seguir con un régimen autonómico un estado autonómico como el que tenemos ya tiene ustedes un nivel de autogobierno suficiente no va a haber cesiones más cesiones de administración tributaria o la última que están pretendiendo y ya lo ha dicho recientísimamente creo que ayer se refería a que quiere que los jueces también dependan directamente de la comunidad autónómica catalana algo que es muy constitucional por cierto bueno eso está absolutamente probablemente sea el único poder judicial el que tiene que estar siempre centralizado en su constitución esto no admite ninguna interpretación de la constitución pero hasta que no lo diga rotundamente que esto no va a ocurrir tenga las consecuencias que tenga para el PSC o para el Partido Socialista Europeo Español pues el proceso no acabará y es más yo creo que si algún día hiciera una declaración de estas características rotunda formal solemne probablemente le atraería más votos que los que perdería perderá algunos evidentemente pero recuperará otros bueno ahora no sé si lo saben pero en Ferraz creo que hay una pequeña bandera de España algunos creen que pasan por delante de un kiosco pero no de un estanco no no es la sede del PSOE que vienen elecciones vienen elecciones sacan la banderita la tienen unos días de ahí luego la quitan ya lo intentó es que ya lo he intentado con una más grande pero déjame que haga una reflexión sobre algo sobre algo que ha salido antes que solemos comentar lo que sucede pero a veces nos tenemos que detener a pensar que a pensar que es lo que significa lo que hemos visto en los últimos años desde que Zapatero está en el gobierno perdón Zapatero Pedro Sánchez está en el gobierno aunque comenzó con Zapatero son dos son dos fenómenos o dos movimientos dos transformaciones en nuestra sociedad una es el progresivo desarme del Estado a la hora de perder los instrumentos que garantizaban la unidad nacional desde la derogación de delitos como la sedición pasando por la creación de un marco normativo que facilita la actividad de los nacionalistas y debilita al Estado esto por un lado pero hay otro cambio que se está produciendo que es la transformación social que está viviendo España un creciente emporecimiento de la juventud no llegan al 35% de los jóvenes que son propietarios de sus casas por ejemplo una transformación que se está dando en las ciudades y en los barrios antes se hablaba de la plurinacionalidad que no existe es que el plan de Pedro Sánchez no es solamente instaurar un marco referencial de que en España hay muchas naciones es que también se trata de instaurar el marco referencial de que en España hay muchas culturas la plurinacionalidad que trata de perseguir de perseguir Pedro Sánchez siguiendo la estela de Zapatero recordemos las famosas declaraciones de Zapatero de que la nación es un concepto discutido y discutible va de la mano de la transformación cultural de España de la que se está viendo claramente en Cataluña y que está produciendo una conflictividad formidable el empobrecimiento de la clase media la destrucción del campo el empobrecimiento de sectores productivos importantísimos en nuestra sociedad por ejemplo los autónomos la me atrevería a decirte la competencia desleal que se hace desde el entramado clientelar próximo al gobierno respecto de la gente que no tiene pensemos por ejemplo en los convenios de colaboración en los rescates esto está produciendo algo que antes no habíamos conocido es decir todos los desafíos nacionalistas que se habían planteado al Estado y que el Estado había logrado superar partían de que el Estado tenía instrumentos poderosos y de que la sociedad española desde el punto de vista de sus fundamentos estaba cohesionada pensemos en el apoyo en el apoyo que tienen ciertos sectores de la izquierda el terrorismo de jamás que nos recuerda al apoyo que tenía ETA en el País Vasco y en ciertos sectores de la llamada izquierda por ejemplo en la izquierda de Berchale esta confusión moral en la que está nuestra sociedad excede lo político o me atrevería a decir es prepolítica tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos con el marco de valores en el que nos movemos esto no lo hemos visto hasta ahora o sea yo en este sentido soy una persona esperanzada tengo esperanza porque creo en la providencia pero soy quizá algo más pesimista de lo que podría haber sido en el pasado por la debilidad en la que primero Zapatero y después Pedro Sánchez situaron al Estado creo que también no quiero parecer aquí complaciente creo que se podrían haber hecho muchas cosas entre el gobierno de Zapatero y el gobierno de Pedro Sánchez pero me parece que la transformación que está viviendo España piensa por ejemplo en la incidencia que puede tener en las futuras elecciones el voto de las comunidades islámicas el voto musulmán que en ciudades como Melilla y como Ceuta es muy importante piensa por ejemplo en la incidencia que puede tener la cada vez mayor masa de precarios que ven que las políticas que se plantean desde el gobierno son políticas que satisfacen las preocupaciones de las élites intelectuales del centro de las ciudades estoy pensando por ejemplo en la cuestión ambiental es decir si nos paramos a pensar más allá de lo que sucede cada semana y que comentamos si nos paramos a pensar en lo que significa creo que vamos a una España donde los conflictos ya no van a ser solamente conflictos me refiero las discusiones los debates ya no van a ser solo en torno a los partidos políticos van a ser en torno al modelo de sociedad que queremos y al modelo de nación que queremos y esto es lo que el gobierno de Pedro Sánchez ha estado tratando bueno si me lo permites vamos a abrir un capítulo destinado al modelo de familia que queremos para el presidente muy pertinente para el presidente del gobierno queremos que tenga una esposa amante o no eso ya es cosa suya pero que no intervenga en negocios que no haga cartas de presentación a empresas de amigos que luego la favorecen en un clarísimo doubt test en no sé qué universidad pública de este país y bueno algo debe ir mal deduzco yo porque no está confirmado vamos a dejarlo en que sabemos que la esposa del presidente busca abogado y eso se suele hacer cuando don Ricardo cuando te van a imputar o tienen investigado o uno sabe con cierta eso digo yo creo que hay por ahí uno que fue ministro del interior años atrás y secretario de estado Antonio Camacho que es el elegido pero como no ha sido confirmado ahí lo dejó quedémonos en que ya están buscando abogado la Complutense de Madrid sorteó el convenio con los patrocinadores de la cátedra para poder colocar a la mujer de Sánchez Vigoña Gómez no formaba parte del profesorado tampoco del personal con vinculación a la universidad y aunque en estas líneas según el reglamento de la UCM podía ejercer como directora de una cátedra lo cierto es que según reza el convenio de la universidad con el patrocinio era una comisión mixta la que debía designar única y exclusivamente a un profesor de la universidad como director de esa misma cátedra el hecho de no poder colocar a la mujer del presidente llevó a la universidad a designar a dos codirectores uno sí que era profesor como José Manuel Ruano pero Begoña Gómez no una mera treta administrativa que llevaba a cumplir el convenio pero también les permitía sortear la exigencia de que tuviese que estar solo un profesor de la universidad las presuntas irregularidades que giran en torno a la mujer de Pedro Sánchez han llevado al mismo director de su licenciatura en marketing a desvelar que el curso ni siquiera estaba homologado por ninguna universidad la denuncia de manos limpias y la apertura de diligencias previas por parte de un juzgado de Madrid ha llevado ahora a que en el entorno del presidente estén buscando a un bufete en caso de que su mujer tenga que presentarse ante un juez bueno la principal universidad pública de España si esto le pasa a alguien del centro o de la derecha española como rector decano de la facultad estaría la facultad esa en llamas y aquí no pilla nadie porque nos falta sociedad civil esa es una de las razones la gente en este país al final acaba con una relación perversa hacia el temor a los que nos gobiernan digo perversa porque vamos a ver oiga que hay unos tíos que han ganado concursos públicos con unas cartas de recomendación de doña Begoña vale y las empresas perjudicadas donde están en qué proceso se han personado ninguna el sonido del silencio y en la universidad hay unos tíos que han dice retorcido el reglamento no no lo han hecho añicos y supongo yo que habrá habrán forzado que se hagan elecciones en esa universidad pública antes de las de Esquerra Republicana en su congreso extraordinario pero así es que aquí luego el que alza la voz pues le ponen de chupa de dómine de ultraderechista y tal y cual y no sé qué y de no no me siento nada feliz con lo que viene derivado de lo de Begoña Gómez desde luego están como las legiones romanas encerradas con el escudo en la cabeza por lo que les pueda caer encima pero la van a defender hasta el minuto final del encuentro no sé cómo veis este asunto Ignacio el día miércoles tienes por la tarde un encuentro verdaderamente bonito y sólito con el presidente del gobierno para explicar algo que no creo que vaya a explicar sin duda no no porque las sesiones de control del gobierno ya sabemos que en el fondo es un paripe absoluto vamos va con la lección bien aprendida suelta lo que quiere y por supuesto no entra en el fondo de los asuntos porque no quiere bueno vamos a ver esto se tiene que investigar con imparcialidad y lo que le deseamos es un juicio justo justo pero claro que una universidad pública la Universidad Complutense de Madrid que está sometida a la ley y al derecho que tiene unos procedimientos reglamentarios muy determinados básicamente para velar por la igualdad el mérito la capacidad y la concurrencia que son unos principios fundamentales evidentemente en cualquier tipo de proceso de este índole pues tendrá que explicarlo y es una pena la verdad yo estudié en la Universidad Complutense de Derecho e Historia me doctoré allí en Ciencias Políticas y estas posibles cacecadas me preocupan mucho porque también el deterioro de la universidad pública en España se ha acrecentado en las últimas décadas y estas cosas desde luego no pueden ayudar sobre el tráfico de influencias de la mujer del presidente del gobierno pues en fin también esto hay que investigarlo por todos lados de cabo a rabo totalmente si es que en fin si es que todos estamos sometidos al derecho aquí lo que pasa es que el Partido Socialista y Sánchez en particular Sánchez en particular piensa que las instituciones es un cortijo y es algo propio de la trayectoria del Partido Socialista prácticamente desde su fundación piensan que España es algo que pueden manejar a su propio antojo en todos los sentidos yo la verdad no lo sé porque desde luego no tenemos conciencia de eso pero a lo mejor cuántos empleados públicos han sido directamente han ingresado en el empleo público en España gracias simplemente a un contacto yo te voy a hacer una pregunta como antiguo alumni de los de la Complutense si yo llego hace 4 o 5 años a la Complutense y le propongo a alguien un máster para enseñar a pedir a mí me echan a escobazos de la Complutense los patos esos del escudo me pican al salir directamente claro que sí por supuesto si huele muy mal lo que pasa es que también hay que ser prudentes pero por eso la importancia de un juicio justo es decir claro cuando vemos a Sánchez decir que la justicia está en manos de la derecha que quiere cambiar incluso los procedimientos de ingreso en la carrera judicial que está negociando y que quiere también hacer otra cacicada modificando los procedimientos de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuyo órgano constitucional se dedica ante otras cuestiones al régimen disciplinario de los propios jueces y magistrados pues hombre uno se pone a temblar porque si Pedro Sánchez necesita en esa huida hacia adelante controlar a los jueces y al Poder Judicial lo va a intentar a toda costa entonces aquí lo que necesitamos es que se investigue si es necesario obviamente que se judicialice y por supuesto al final que hay una resolución judicial en consonancia y por supuesto caiga quien caiga sea un rector un vicerector un profesor de universidad o también por supuesto la mujer del presidente del gobierno Sí, bueno decía Ignacio ya sabéis que yo soy profesor asociado un PDI normal y corriente vulgar en la universidad complutense y por tanto estoy sometido a los reglamentos que impone la propia universidad me guste o no me guste los acato y si quiero dar clase allí pues tengo que ajustarme a ellos decía Ignacio darle un juicio justo si no hace falta llegar a esto él está dispuesto a dar explicaciones el día 22 en el parlamento todos los grupos parlamentarios podéis preguntarle se lo digo a Virgilio José Virgilio o a ti los que estéis presentes PP y Vox si es facilísimo no hay más que pedirle al presidente de gobierno que aporte el contrato que ha tenido que firmar su mujer con la universidad complutense como yo lo he tenido que firmar el alta en la seguridad social en régimen general como lo hemos tenido que firmar como yo estoy las nóminas que mensualmente le pagarán porque esto es algo que da igual el puesto que ocupes en la universidad esto va desde el último cargo lo que llaman servicios administrativos hasta el primer catedrático o el rector de la universidad no es un juicio si simplemente es muy fácil aquí está la documentación la pongo a disposición de los grupos parlamentarios se revisa se supervisa y está está todo en regla pues perfecto cómo se habrá producido su incorporación ya sabemos que esto de ser si algo si de algo pecan las universidades españolas especialmente las públicas es la endogamia en los cargos acceder a catedrático no es nada fácil es decir además de todo el proceso que está arreglado al final o eres de la comba o de la cuerda o no accedes pero ella ha cedido a esta cátedra efectivamente se han digamos forzado como ha dicho retorcido me parece que es la expresión que ha utilizado Javier Alcajo los reglamentos como no se la podía nombrar directora se han nombrado dos codirectores ella es una de los dos codirectores pero en la página web hay vídeos además colgados que yo he visto y en la propia página web ella elude denominarse codirectora y se nombra se titula se autotitula directora de la cátedra porque yo lo valgo Julián a ver Ricardo déjame que dé una mirada un poco diferente Xavier porque al final la la constitución nuestro sistema está pensado en la idea de que el poder está sometido al derecho y está sometido a controles antes Ignacio Doces ha dicho una cosa que es gravísima yo quiero quiero que nos paremos un instante a reflexionar la sesión de control al gobierno es un paripés si no recuerdo mal a la asemplea de esta parte porque el presidente va y habla de lo que le da la gana es decir él no va a dar explicaciones él va a utilizar la tribuna para dar un meeting o para distraer a la atención de la opinión pública antes se hablaba de un proceso de un juicio justo de un juicio con garantías probablemente dos de las instituciones que no se van a recuperar después de la después del periodo haciago de Pedro Sánchez que algún día caerá las dos que no se van a recuperar van a ser la justicia en el sentido de la judicatura y la magistratura y la fiscalía ¿cuál va a ser la posición del ministerio fiscal si se incoa un procedimiento penal contra Begoña Sánchez? ¿qué va a hacer el ministerio fiscal? ¿realmente podemos confiar en que el ministerio fiscal va a ser garante del principio de legalidad? muchas veces me han salido estos temas aquí el delincuente común en España no puede ni soñar con que el ministerio fiscal va a hacer con él lo que el ministerio fiscal hace en los casos políticos por los que el gobierno se interesa los casos que estamos viendo en estos me atrevería a decirte en estos últimos meses son de una gravedad que excede las responsabilidades personales y entran en las responsabilidades institucionales Pedro Sánchez está dinamitando las instituciones políticamente de esto no nos vamos a recuperar fácilmente esto no va a consistir en que se ha cambiado a una persona no, no va a haber que hacer un esfuerzo de verdadera reconstrucción nacional y de rediseño de los marcos jurídicos porque lo que está aflorando son unas me atrevería a decirte unas es que no quiero utilizar una palabra que pueda sonar demasiado dramática pero son unas irregularidades dejémoslo aquí estructurales que no dependen de la competencia o incompetencia o de la mala fe de una persona y que recupero mi argumento anterior dependen de que no hay una sociedad civil los sinarcas en Francia si uno comete algo que no que no acompasa se lo comen ellos y lo destruyen ellos tienes razón pero déjame aquí que introduzca un punto de discrepancia tienes razón ahora bien es fácil también fortalecer a la sociedad civil cuando la sociedad civil está protegida mencionabas el caso de los empresarios que han podido salir preteridos o perjudicados por en estos concursos a que ha de enfrentarse ese empresario a que le hablan un proceso penal a que se utilice el aparato del derecho administrativo como se ha venido empleando en España no estaba pensando en eso estaba pensando si después de tres pronunciamientos contra Álvaro García Ortiz va a haber gente en la fiscalía dispuesta el gobierno ha tenido declaraciones de inconstitucionalidad de los estados de alarma y le ha dado igual quiero decir esto sobre la sociedad civil tiene un efecto que me parece evidente al familiar al familiar de una política española le han filtrado a los medios de comunicación desde la fiscalía la información sobre un proceso penal es decir es de una gravedad a mí me recuerda tú recordarás esos años también a mí me recuerda la época en la que el nacionalismo en los nacionalistas catalanes en la época de conversión se unió se sentían impunes impunes y podían hacer lo que les diera la gana dímelo a mí lo que quisieran soy exiliado político por culpa de eso aquí en Madrid pero esto es a lo que me recuerda que llega un momento en el que sí lo hemos filtrado y lo hemos filtrado nosotros y lo hemos dicho a los periodistas y qué qué pasa y hemos abierto un proceso penal contra este y nos da lo mismo y a este otro no le abrimos porque este otro estamos en esta situación Xavi ¿cómo va a fortalecerse la sociedad civil cuando vemos esto? José Virgilio Sí, es cierto lo que estáis diciendo y respecto al caso de la esposa del presidente y de lo que estábamos hablando antes no hay que irse muchos años atrás para recordar que a la mujer de Rajoy se le exigió que dejara un trabajo en Telefónica y unos poquitos años antes cuando la mujer de Aznar empezó a colaborar en Telecinco unos relatos que hacía informativo a la noche se armó una auténtica polémica nacional por el hecho de que pudiera cobrar algo cuando Ana Botella sí estaba en su casa entonces esto es un ejemplo de la doble moral de la izquierda una señora que en su correo creo recordar que era vego.fundraiser conseguidora de fondos arroba gmail pues te indica que está dedicado a algo cuando menos sospechoso yo lo que me da mucha confianza ya que esté en un juzgado y ya que esté la UCO investigándolo yo creo que hay una de las instituciones en este país que los socialistas no han tocado o no han podido tocar es la Guardia Civil y yo creo que entre la Guardia Civil la UCO es de las de las partes de la Guardia Civil más serias y rigurosas pero mira la campaña que le han hecho al pobre juez que creo que esa apellida Palomino no me gustaría equivocarme no es peinado peinado y no solo eso y aquí sí quiero aprovechar y hago una mención partidista a una compañera mía que es hija del juez que ha recibido visitas en su urbanización de supuestos periodistas de donde vivía con quien vivía quienes son sus hijos y yo esto me recuerda en mi caso al tema de los chivatos de Batasuno que pasaba información a ETA o la mafia si un juez tiene una hija que se llega a la política pues bueno es una cuestión particular de verdad el acoso a una chica que es concejal del Partido Popular porque su padre sea juez me parece una cosa terrorífica y que recuerda los peores momentos de todo no no es por eso es porque su padre ha decidido abrir diligencias previas a un asunto que ha llegado al juzgado a su juzgado contra el criterio de una fiscalía que participa del cotarro y que detiene la fiscalía pues eso es decir que tiene que quedar impune si es algo del presidente de su mujer o de su hermano desde su punto de vista hoy que pie me has dado más bueno el hermano del presidente vamos a publicidad y a la vuelta os prometo que hablamos del hermano el hermano el hermano del presidente Sánchez el que vive en Portugal pero cobra de la diputación de Badajoz pero resulta que teletrabaja pero que dirige orquestas que yo todo esto me parece marciano no sé ni cómo un funcionario puede seguir cobrando 56.000 euros según creo y vivir en otro país tampoco sé cómo se dirigen por videollamada las orquestas pero yo soy un lego en la materia musical a lo mejor alguno de nuestros compañeros esta noche sabe algo más que yo de esa materia lo que sí digo es que me extraña mucho mucho que alguien que se llama pues como presidente del gobierno se haya puesto un apellido de disimulo Azagra David Azagra que cosa tan rara no suele ocurrir no es lo normal en España alguno habrá alguno habrá no sé luego me voy a pensar mientras veis el vídeo quién podría ser el que se cambiara el apellido David Sánchez es el hermano músico del presidente del gobierno desde que Pedro Sánchez se hizo con la secretaría general del PSOE y llegó a Moncloa David Sánchez o David Azagra su nombre artístico disfruta de una serie de privilegios como secretario general del PSOE Pedro Sánchez le colocó en 2017 en la dirección de la oficina musical Opera Joven que depende de la Diputación de Badajoz controlada por el Partido Socialista un puesto que no existía con anterioridad desde 2022 el presupuesto de su programa se ha multiplicado por 4 pasando de los 100.000 euros a los 405.000 en 2024 su sueldo por su parte ha crecido un 22% hasta los 55.500 una cifra que no termina de encajar con su patrimonio que alcanza los 2 millones de euros entre los que hay un inmueble en la capital de España un chalet en Elbas Portugal y otro inmueble en San Petersburgo declara también 63.000 euros en criptomonedas 114.000 en cuentas bancarias y 1,4 millones de euros en acciones del banco BBVA todo ello con un sueldo de 55.000 euros desde el año pasado además no existen otras actividades que sumen a sus ingresos la oficina que dirige ha sido financiada además por los fondos europeos que tenían por objeto la recuperación económica las representaciones de ópera joven han llegado a Portugal en virtud del acuerdo alcanzado en la 34ª cumbre bilateral entre España y Portugal el favor que Sánchez ha hecho a su hermano como presidente es su fichaje como consejero del Teatro Real la máxima institución de artes musicales y escénicas del país así se le considera como una personalidad de reconocido prestigio del mundo de la música la lírica y la gestión cultural otro hecho polémico es el lugar de residencia del hermano de Sánchez su puesto de trabajo se encuentra en Badajoz pero él no vive allí sino en Elbas en Portugal desde donde teletrabaja a pesar de estar a sólo 20 kilómetros de distancia el cruzar unos kilómetros y residir en esta localidad desde el año 2023 le permite ahorrar 20.000 euros anuales en impuestos pues es residente fiscal portugués al teletrabajar y vivir en el país luso puede tributar allí con una tarifa plana de IRPF del 20% una práctica contraria a lo que pregona su hermano en público que el patriotismo es pagar tus impuestos un claro caso de consejos vendo y para mí no tengo no llevan vidas alejadas se le ven los festejos en Moncloa cada vez que hay festuqui el país se viene ¿por qué se llama Zagra? yo no lo sé normalmente estas cosas las suele hacer alguien pues que resulta que hay coincidencias en los apellidos en España más de las que creéis y se llama Delgado Villegas dice coño como vaya me van a confundir con el arriopero ¿no? sí cuidado entonces voy a decir que me llamo de otra manera digo yo es un suponer lo que está por volvamos a la sociedad civil o a la falta de ella o ya y la diputación de Badajoz no ha echado en falta que este funcionario o este empleado no sé si se le puede llamar funcionario tiene un contrato es un contratado de la administración pública para la cosa de la ópera o la música clásica o lo que demonios sea ¿no le han echado de menos? ¿le tiene un permiso para teletrabajar? ¿tiene un permiso para residir fuera de las fronteras del país donde un instrumento público le paga el sueldo? hay un documento de la diputación de Badajoz que dice que nosotros no sabemos nada de que este hombre resida en el BAS en Portugal y de que pues pueda video dirigir las sesiones musicales ahí lo tenéis no consta que haya solicitado ningún permiso porque debe ir con las ínfulas me imagino yo por la provincia de Badajoz que son fáciles de deducir ¿no? Ricardo mira Xavi nosotros nos podemos centrar en qué es lo que sucede y escandalizarnos y creo que hay cierta dosis de escándalo que es hasta sana ¿no? que no perdamos la capacidad de que las cosas nos escandalicen pero nos tenemos que preguntar también qué es lo que dice esto de un determinado modo de utilizar el poder y Pedro Sánchez utiliza el poder para favorecer no solamente a sus familiares sino a su entorno próximo y no solamente desde el punto de vista digamos económico sino desde el punto de vista de prestigio social en las industrias culturales a veces la clave no es tanto obtener un beneficio económico directo sino estar en una posición que permite acceder a círculos de relaciones que de otra manera están vedados este es el caso por ejemplo de estar en el teatro real es decir que sea o no que esté o no esté remunerado no es tan importante como el círculo de relaciones al que da acceso ¿con quién te codeas? claro ¿a quién se accede? pensemos por ejemplo en el circuito de los conciertos internacionales en las grandes agencias promotoras de eventos en el mundo de la música y se ha llevado a un fontanero de Moncloa se lo ha llevado para promover sus conciertos en Portugal lo que pasa es que junto con esto está la otra parte que es el desprecio por los procedimientos administrativos por las normas que se le aplican a cualquier ciudad yo estoy pensando en la cantidad de trabajadores a los que no se les autoriza el teletrabajo y necesitan cuidar de familiares trasladarse de domicilio tienen dificultades en el transporte en el transporte público y no se les permite teletrabajar y tienen que emplear hora y media dos horas de desplazamientos para llegar a su centro de trabajo te encuentras con un señor que se va a vivir a otro país no consta que se le haya autorizado pero ahí está el hombre Julián sí como muy bien dice claro está claro tenemos muchos ejemplos de funcionarios españoles que solicitan incluso argumentan por razones familiares de hijos cuidados de familiares enfermos etcétera solicitan teletrabajar y no se les concede no es que no se les concede teletrabajar toda la semana o todos los días de la semana sino que no se les concede trabajar uno o dos días a la semana tienen que estar presenciales y eso que probablemente estén realizando labores que pueden hacer perfectamente de forma digital por internet y no necesitan tener presente digamos al ciudadano pero es que claro la actividad musical la que desarrolla este señor el hermano del presidente pues parece que efectivamente necesitará estar en contacto con otros músicos de la orquesta no, no no creo que él lo haga él solito con una aplicación por internet y lo hace y como muy bien han dicho los contactos que proporciona ha quedado acreditado que efectivamente el hecho de ser acreditado me refiero por profesionales del mundo del derecho y de la fiscalidad del derecho tributario que el hecho de ser funcionario trabajar para la diputación de Badajoz resida donde resida incluso si pudiera acreditar que ha estado más de 183 días fuera del territorio nacional que no podría no puede acreditarlo realmente estaría obligado a tributar en España y no parece que existan no consta que haya declarado habría que ver también las nóminas que él tiene supongo que cobrará en una entidad española y le practicarán retenciones por el IRPF y por la aportación del trabajador a la seguridad social si tributa en Portugal podrá deducírselo lo que más me asombra a ti que te gusta la bolsa es que tenga a 1.400.000 en acciones del BBVA a usted le debe interesar la fusión con el Sabadell a usted seguro que sí en fin vamos a desengrasar un poco esto vamos a desengrasar un poco esto porque voy a crear una sección semanal del lapsus de Oscar Puente a lo mejor la tengo que ampliar y hacer dos secciones ¿no? el lapsus y el segundo lapsus de Oscar Puente esta semana no lo sé en cualquier caso la clave que determina cómo es un político depende en muy buena medida no digo que siempre pero en muy buena medida de que haya tenido un buen bachillerato si lo has tenido malo te pasa lo que a Oscar Puente somos los peor tratados pues oiga hay 54 provincias en España si las 54 dicen lo mismo es evidente que 53 se equivocan y eso mire tiene un nombre que es la irresponsabilidad en esta materia y el populismo y la demagogia pues tú no tienes edad para que te hablasen en el colegio de Fernando Poi Río Muni ¿sabes? o sea que lo de las 54 provincias machote en fin y este es el que decide si tienes derecho a tener tren o no si llega el tren moderno a Badajoz o no un tío que dice que España tiene 54 provincias me parece de traca de traca solo por eso merecería la pena que corriese el aire y luego ¿qué queréis que os diga? me parece que esta semana no nos podemos hemos conocido un aspecto nuevo de la vida avinagrada de Teresa Rivera la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica bueno era su carácter era osca era desagradable era siempre te había malas noticias pero no la conocíamos en plan mitinero no la conocíamos en esta visión de Teresa Rivera pasionaria vamos a verla yo no quiero ni hombres de negro para resolver crisis ni señores porque son señores con el brazo en alto que se está volviendo a poner de moda según y dónde y no los quiero ni ver ni a los que abrazan a esos señores aplauden y les jalean quiero instituciones europeas plagadas de gente progresista solidaria convencida de que juntos somos más y más fuertes de que nuestros valores importan de que el mundo necesita democracia y derechos vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar a parar la ultraderecha y a ganar más derechos más Europa más derechos y aquí se le acaban las pilas hay que renovarle las pilas para que siga diciendo barbaridades no me esperaba yo este tono mitinero sobre todo con los señores porque no hay señoras son señores que levantan el brazo ¿no? como dice que no sé qué líos tiene con el brazo y también me ha gustado la visión histórica que tiene después de comer después de comer la visión histórica que tiene Emiliano García Paje que se ha inventado un nuevo término la UCD franquista atentos que nos hace un repaso de lo que fue la transición que vale la pena no perderse quien primero plantea el trasvase en España simplemente una efeméride histórica fue don Indalecio Prieto en la segunda república en nombre del partido socialista no se puso en marcha con Franco se terminó de rematar con un gobierno franquista de la UCD franquista de la UCD hombre sí por supuesto franco sin franco es verdad que no existía la historia es la historia la historia es la historia dice como el que se la sabe entonces que tenemos un problema de fin de respeto a la cultura básica que está transgredido por todas partes no sé si queréis alguna opinión al respecto de las tres cosas tres o de alguna de ellas que os haya llamado la atención Ignacio te veo que te ríes por el bigote bueno es que me parece algo insólito todo esto la verdad me río por no llorar porque como decía antes también Ricardo como terapia porque esto es oye discúlpame ministro de transporte vicepresidenta del gobierno y presidente de no sé cuántos años de una gran comunidad autónoma si yo preguntara a los telespectadores cómo describirían a Oscar Puente estoy convencido dirían que es un bufón un bufón qué desprestigio al final del sector público con estas personas hemos llegado a unas cotas absolutamente inexploradas qué pena la verdad el brazo en alto será por ellos el otro día en el mitin en la puerta de Ferraz cantando la internacional supongo que se refirirá al brazo en alto con el puño cerrado será a esos los que cantan la internacional 100 millones de muertos antes hablábamos de los chivatos la unión soviética corrupción a tutiplén crímenes adominables en fin y UCD franquismo en fin el franquismo sin franco supongo que lo dirá por la cantidad de militantes y cargos del partido socialista que sí que fueron cargos orgánicos en el régimen anterior yo la verdad es que no puedo entender estas estas mamarchadas no las puedo entender en políticos que se supone que la política está al servicio de los españoles para decirles la verdad es la profesión más bonita en tanto que estás constantemente sirviendo a tu pueblo sirviendo al conjunto de los españoles y dicen estas cosas y no pasa absolutamente nada entiendo perfectamente antes hablamos de la sociedad civil que no se quiera mucha gente meter en política porque dice cómo voy a estar luchando contra todo este establishment contra medios de comunicación que constantemente me van a estar difamando calumniando injuriando con un poder judicial que quiere estar bueno perdón con una clase política que quiere controlar el poder judicial y por tanto luego no me voy a poder defender ante acusaciones muchas de ellas a lo mejor falsas estamos en un momento absolutamente dramático por supuesto el pueblo español el pueblo español al final lo sacará adelante pero el momento sí que es agonizante cómo no va a ser agonizante con esta clase política que tenemos que dicen estas cosas y no pasa absolutamente nada pero dónde dónde les buscan qué castings hacen estos señores qué hace falta para prosperar en un partido político como el partido socialista simplemente estar en la camarilla del presidente del gobierno del secretario general de este partido socialista el partido más corrupto de Europa en fin hasta ahí Ricardo decía decía Teresa Rivera que quería las instituciones plagadas de gente progresista qué creen que hay en la Unión Europea si la Unión Europea lleva dos décadas creo que no exagero aplicando e imponiendo políticas progresistas los consensos progresistas de la izquierda me parece cómodo claro pero observa Xavi la manipulación por una parte pero por otro lado el desprecio por la inteligencia del ciudadano y el cultivo de la ignorancia porque al final con este tipo de marcos que crean en el que dicen no necesitamos más derechos necesitamos más más progresismo están soslayando que lo que más daño le ha hecho España han sido esas políticas progresistas estoy pensando ahora mismo en las que han causado daño al campo pero podríamos pensar en las que han propiciado la transformación de nuestras sociedades hasta el punto de hacerlas irreconocibles en algunos aspectos y luego a ver este tono mitinero era más propio de un auditorio mayor en el sentido de número claro había muy pocas personas allí estaba gritando y esto quizá en la televisión si él tenía un tono de autoconvencimiento vamos a ganar sí pero que si uno la ve solo a ella en un primer plano uno dice ahí debe estar en un estadio de fútbol lleno de gente debe ser como hazaña en la república llenaba plazas de toros pero cuando uno ve toda la imagen allí había poquita gente pues a mí lo dice Ignacio yo no sé dónde sacan esta gente bueno Teresa Rivera parece que es la nuera de un ilustre del socialismo patrio como Bacigalupo no no la esposa de uno que manda mucho en la comisión de mercados y competencias esposa y no era de y no es un comentario machista sino que es un hecho en el caso de Puente yo creo que por sí mismo ha prosperado porque el campo abonado es el sanchismo para prosperar una persona expulsada en las urnas por los votantes de Valladolid que no ha tenido mejor ocurrencia que traerlo de ministro y de ministro de las inversiones lo cual te pone a temblar la semana pasada creo que era en Madrid tuvimos una avería en cercanías que tuvo que volver la gente por las vías caminando después de una hora sin aire y a pleno sol porque era un día que hacía calor y algún desmayo sí la contestación de Oscar Puente cuando se le piden responsabilidades es decir que dónde está la presidenta de la Comunidad de Madrid porque un chico había bajado a las vías a orinar y con tan mala fortuna el metro le había atropellado comparo una situación con otra y en la en la Comunidad de Madrid estamos pero constantemente denunciándolo han sido 700 y pico las averías el año pasado frente a metro que han sido 270 cuando los usuarios en metro son 2 millones y medio y en cercanías son 660 mil hoy en día en Madrid montarse en cercanías es ir a una aventura que no sabes si vas a llegar al trabajo o a ver a tu novia no lo sabes es una aventura que corres y en cambio el responsable pues está haciendo el animal poniendo tweets insultando a todos los que no son de su cuerda fundamentalmente Julián yo lo de Oscar Puente en vista conocida su trayectoria sus declaraciones pues yo dudo que sea un lapsus no lo sabe directamente no lo sabe se ha acercado se ha aproximado al número por lo menos el 5 lo ha clavado el 54 son 50 pues bueno está muy cerquita ¿no? uy pobrecillo claro es que buscamos la perfección lo de Paje yo creo que es todavía más grave ¿no? porque esto no es un lapsus esto lo ha hecho deliberadamente ¿no? pretendiendo identificar a la antigua UCD con el franquismo que no tienen nada que ver ¿no? me parece ¿no? y por último el mítin de la vicepresidenta tercera Teresa Rivera diciéndolo de los brazos en alto no ha dicho si es con la mano abierta o con el puño en el zorro efectivamente ¿no? pero en cualquier caso a ella le gustan más los brazos bajados ¿no? es decir los que están al frente de la CNMC o la CNMV pues prefiere que estén con los brazos abajo y no discrepen de las decisiones del gobierno me parece ¿no? no el gobierno que ya habéis oído a presidente del gobierno que dice que la economía española no va como una moto va como un cohete ya he leído mucho a Tintín y no le he aprovechado pero para los amigos de presidente sí que es verdad que va como un cohete hay uno que le ayudó a escribir la tesis doctoral que cogemos 2.200 millones del erario público los invertimos en telefónica y reclamamos inmediatamente una silla en el consejo creo que al final van a ser dos ¿y a quién colocamos en ellas? ¿a gente acreditada en el mundo de las telecomunicaciones que puedan contribuir a darle un futuro a Telefónica que sin ellos no? ¿recuperamos a un tío que resulta que viene de no sé qué? no, 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 no cogemos al carne de mi carne este que me ayudó a ser doctor fake y le proyectamos en cohete a la silla de Telefónica entre 200 y 300 mil euros al año no nos ponemos de acuerdo pero no está mal por ir una vez al mes ¿eh? vamos no está nada mal vamos a un último asunto por esta noche los asuntos son interminables lo de la querella planteada por el pareja a mí lo de novio a partir de ciertas edades no me encontrarán llamando novio al pareja de Isabel Díaz Ayuso el hombre planteó eso en un juzgado lo planteó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se ha abierto se abrieron diligencias a la cosa de 15 días y a partir de ahí pues el juez que lleva el caso ha decidido tomar declaración a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal jefe de delitos económicos ¿por qué? ¿y para qué? si esto está muy claro si lo dijo él mismo lo dijo el fiscal general del Estado oiga que he sido yo el que ha dado la orden de publicar esos datos privados de un contribuyente bueno pues porque eso se tendrá que acreditar en sede judicial ¿no? han llamado a estos dos fiscales los dos fiscales están a punto de ir a declarar no sé qué día exactamente les toca pero lo que sí quiero anticiparles es cómo dice la ley que tiene que producirse ese asunto o no en primer lugar le tienen que declarar investigado al fiscal general del Estado eso lo puede hacer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid juzgarle ya no eso tiene que pasar al Supremo porque es una persona forada y tiene esa ventaja sobre el resto y luego pues hipotéticamente condenado el asunto está bastante claro la instrucción de esto soy capaz de hacerla yo y no tardaría mucho en hacerla ahora bien la cuestión es finalmente eso conducirá a que Sánchez se apee de la burra y deponga a este fiscal general del Estado o esperaremos a que sea firme mediante recursos y hayan pasado los años y acabe siendo nada Ignacio Bueno a ver de puñanadas va el asunto yo es lo que veo es decir realmente el fiscal general del Estado lo hizo a solas no recibió una llamada de alguien no sé algún palacio en la 6 oportunidad tendrá de decirlo entonces claro es que el fiscal general del Estado sabe mucho sabe mucho más de lo que pensamos realmente también también de Pedro Sánchez por tanto yo creo que hay una unión clara y no va no va a dimitir a no ser que al final sea algo vamos dentro de mucho tiempo por desgracia en todo caso el fiscal general del Estado y por puñaladas internas del Partido Socialista y porque la situación sea absolutamente ya insólita inviable y por tanto al final desde Ferraz prácticamente den la orden porque el fiscal general del Estado no es la primera que hace que también tenemos otras en la fiscalía nombramientos irregulares contra el procedimiento cuatro nombramientos impugnados y de exministros y exministros de Sánchez ministra en particular es decir que hay muchísimo más tomate que no podemos poner solamente el foco en la cuestión de la fiscalía y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso lo que pasa es que perdóname a esto me refería antes con lo de la jactancia es decir sí y reconocen que lo han difundido reconocen que lo han divulgado y les da igual y al final y al final esto en el ciudadano termina produciendo el efecto de decir es que en efecto lo están haciendo si esto hacen con estas personas que no harán conmigo que soy que tengo muchos menos medios por ejemplo de acceder a medios de comunicación y de defenderme o de acceder a otras instancias y luego claro hay que tener en cuenta no solamente lo que el fiscal general del estado puede callar respecto de Pedro Sánchez sino lo que puede callar respecto de todo lo que ha conocido en este tiempo respecto del entorno de Sánchez porque al final ya no se trata únicamente si te fijas los escándalos que van rodeando a Sánchez no son solo respecto de su gestión estrictamente política son respecto de su entorno de confianza los nombramientos los negocios la incompetencia las malas prácticas es peligroso y si te fijas Sánchez no ha acabado con tanta gente los deja que se consuman los deja que se calcinen y que se consuman solos fíjate el caso de Fernando Grande Marlaska por ejemplo por poner un ejemplo podríamos mencionar podríamos mencionar algún otro pero no ha habido responsabilidades políticas por la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma fíjate porque al fin Pedro Sánchez los deja que se consuman que se consuman pero ahí siguen yo creo que esto es un caso terrible de usos de las instituciones del estado con un fin particular en este caso político de perseguir a un adversario y además es que en este caso la ministra de Hacienda tan salerosa ella presumía el día anterior en los paseos del congreso de que lo sabía con un cachondeito hasta que le avisaron ojito que esto puede acabar en un juzgado retráctate y luego ya no sabía nada yo creo que el fiscal general del estado está haciendo para lo que le nombraron que es estar al señor al servicio de la causa y todo esto en una justicia tan baqueteada y que como solemos decir es el último bastión que resiste a la colonización sanchista es el último poder del estado que resiste es el fruto del deseo lo que más quiere el sanchismo es tomar la justicia como sea y ahí sí que nos jugamos mucho ahí sí que nos jugamos una deriva hacia una autocracia porque bueno siempre se ha dicho lo de cuando te llaman a las tres de la mañana a casa en una democracia que sea el lechero en los regímenes totalitarios no es el lechero y la deriva que llevamos con Sánchez y entre todos los que debemos no le paramos es muy mala Julián sí yo quería añadir que para mí creo que para todos debería ser así la institución del ministerio fiscal está por encima de la figura del fiscal general del estado y lo que se está poniendo en entredicho no es sólo la persona que ocupa la fiscalía general del estado que es Álvaro este señor sino la del propio ministerio fiscal y por tanto está sufriendo un desprestigio tremendo toda la carrera fiscal y por extensión la carrera judicial discrepo ligeramente con lo que acaba de decir José Virgilio cuando dice que y lo oigo con mucha frecuencia por eso quiero hacer referencia a ello la justicia parece que es el último bastión y está resistiendo no la justicia simplemente está cumpliendo la ley porque claro es que parece que la justicia se está resistiendo a lo que quiere el gobierno no la justicia lo que dice es aplíquese la ley hasta sus últimas consecuencias la verdad una cosa la justicia si no hubieran sido y no son tal profesionales como son en este país los jueces magistrados y fiscales hubieran ya cedido con la fuerza con la que este gobierno ataca a una institución cuando quiere y no hace falta recordarte que es que han invadido todo y al amigo más inútil le pones en correos luego ¿qué pasa? que genera un déficit y una deuda bueno no pasa nada le coloco en otro lado lo único que quiero decir es que no de la impresión a los que nos escuchan que resistir es oponerse no es cumplir la ley es ser profesional hasta aquí el programa que no tenemos tiempo para más si acaso sí para recordaros sobre todo a los que nos veis desde Asturias que estamos muy conmovidos porque se haya vuelto a reproducir en Asturias lo de las menores tuteladas de la administración autonómica que se prostituyen por dinero o por drogas lo de Baleares lo de Valencia y ahora lo de Asturias y nadie toma medidas y esto es muy insultante para los que pagamos impuestos si no tenemos todas estas administraciones y todas estas zarandajas no nos merecemos que el país funcione de esta manera que tengáis un buen fin de semana que lo disfrutéis y nos vemos el próximo sábado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!